Hola que tal chicas y chicos, bueno como veis llevo ya lo que son cejas y maquillaje puesto es de un vídeo que no se si lo habéis visto, si ya está en el canal os lo dejo linkeado por aquí y si no, estad atentos para poder girarlo y nada, vamos a hacer un maquillaje de ojos y voy a probar varias cositas de rostro así que si os interesa quedad a saberlo bueno, primero y principal voy a sellarme el rostro y los voy a hacer con los Weibo no los he probado todavía vamos a ver que tal el plástico este mmm llevan una mallita mirad no es la típica con agujeritos la típica me refiero al... son para hacer baking uepa esta esponja para hacer baking ya sabéis que yo baking como tal no hago, simplemente sello la zona en un tono así banano parece o... no me lo parece y lleva una tapita también encima así que genial me gusta el olor que tiene no sabría deciros, es un tono así dulcecito pero me gusta me gusta mucho ha dejado la cara súper finita no difumina, no hace nada sella muy bien muy muy bien perfecto voy a estar probando este colorete es de BH Cosmetics lo compré bueno, está en el haul que os hice el lunes lo dejo por aquí lo compré en las rebajas de Industrials Beauty vamos allá es en el tono Honolulu Hideaway pone aquí, aquí arriba es así tiene doble color la verdad es que me pareció precioso y voy a utilizar una biselada, ya sabéis tiene como unos brillitos estas de estos de que te pasas tiene como unas brillantinas pero en el rostro no las veo bueno, sí aquí veo una por si nos gustan a mí este tipo de coloretes, iluminadores y todo eso que tienen micropartículas en verano no me disgustan en invierno sí porque para más no sé, en verano como estamos más morenitos y eso, pues parece que sienta mejor creo que me he ido un planito para abajo es la brocha esa que se me da fatal con esa brocha esa brocha va a la basura así que iba al cajón de productos terminados ahí ya que va el cajón como contorno voy a utilizar la paleta de Slick ya sabéis que me encanta desde que me la compré es la que estoy utilizando vamos allá voy a coger el bronceador estoy un poco ajedible sabéis parece que me haya ido a la playa y me había quemado creo que se me queda un poquito claro ahora en veranito este bronceador en invierno me viene al pelo pero en verano creo que me queda un poquito nada vamos a seguir con el iluminador tengo la nariz roja voy a utilizar el iluminador Cadiz Cadiz perdón Carmen de Crash la verdad es que me encanta si nada casi no creo que ahí arriba me he pasado ya sabéis si os pasáis un poquito con la esponjita que os habéis aplicado al maquillaje y listo nada ahora vamos a seguir con los ojos voy a utilizar esta paletita de aquí ya hice un maquillaje con ella pero cuando la tenemos la tenemos que volver a sacar hay que gastar todo lo que tenemos voy a sellar todo el párpado con lo que no me gusta es que no se dobla del todo con este vainillita de aquí voy a utilizar esta línea anterior de aquí ya os dije en el vídeo que la utilice la primera vez que me gustaría hacer un maquillaje con cada línea para ver que tal combina así que voy a utilizar la más clarita para hacer una transición simple la transición muy simple porque no tiene más voy a coger este más oscurito amarillito para poner aquí aquí no hagáis caso porque siempre tengo una cicatriz y siempre parece que lo hago mal y es que está la cicatriz de medio y tengo que difuminar y difuminar ahí para que no se vea un salto voy a coger este más oscurito de aquí y lo voy a poner en el extremo voy a difuminar un poquito para que se integren los colores voy a seguir con este de aquí voy a intentar con el pincel aunque creo yo que hago así voy a cogerlo con el dedo lo voy a poner casi hasta la mitad no llego a la mitad del todo y después con el otro dedo o con el dedo limpio una de dos voy a coger este de aquí que es el único que nos falta de la hilerita por elegir por gastar perdón mirad y lo voy a poner aquí creo que me he equivocado en el orden pero bueno y voy a volver a coger este de aquí y lo voy a poner en el lágrima y voy a volver a gastar el marroncito oscurito para oscurecer un pelín más y voy a ir por arriba y voy a difuminar y voy a hacer la línea inferior de las pestañas y lo voy a hacer exactamente igual voy a coger el marroncito oscuro y el amarillito este de aquí en mostaza para difuminarlo todo a ver este de aquí que es no sé no tiene brillitos a ver si no aquí en el arco de la ceja aquí sí es como un iluminador si no tenéis iluminador este va bien voy a coger este delineador de ojos en el tono marrón para delinear por la línea del agua no es el más cubriente pero y voy a hacer un delineado por arriba ya sabéis bueno ya sabéis que este me gusta muchísimo es el de Catrice últimamente me está gustando mucho porque me hace la vida más fácil y nada vamos a poner esta que es de la de L'Oreal ya sabéis que este es por lo menos mi tercer bote y mirad que tengo máscara de pestañas pero esta siempre repito me gusta muchísimo como deja las pestañas lo que tenéis que tener cuidado con esta máscara de pestañas es limpiar bien esto de aquí porque si no se cierra bien se seca muy rápido y se hacen muchos grumos así que tenéis loco y nada como labial voy a estar utilizando uno de los del kit de NABLA ya sabéis son del mismo haul y voy a estar utilizando hay cuatro tonos mirad son estos de aquí estos de aquí y no sé cuál utilizar creo que voy a utilizar el After Ray que es como un frambuesa porque va a llevarse ya así y no por otra cosa es este de aquí mirad y creo que le va bien me gusta muchísimo la textura me gusta mucho y el color es una flipada lo hay que decirlo bueno una vez acabado el look vamos a las conclusiones bueno como veis esta paletita creo que es necesaria en el kit de cualquiera es una paletita que tienes todos los santos colores evidentemente vuelvo a repetiros no es la calidad de Urban no es la calidad de MAC no son calidad alta alta gama yo ni lo considero media gama ni es low cost ni es alta gama pero si queréis tener algo así que tengáis muchísimos colores a un precio medio creo que esta es la paletita ideal y ya os digo el otro la última vez gastamos colores azules y demás y esta vez he gastado tonos amarillos y la verdad es que me gusta muchísimo me gusta mucho queda muy bien difuminadito muy bien integrado me gusta mucho esto va a gusto personal ya lo sabéis hay gente que NYX no le gusta a mi no me desagrada para nada ya os digo es una gama media yo no lo considero totalmente low cost refiriéndonos al labial ya se me ha secado habéis visto que es en el tono after rain me gusta mucho el color con una sola sacada del aplicador le he dado a todo el labio y me ha sobrado o sea que tiene una cobertura genial no se lo que durará ya os lo iré comentando por stories y demás por instagram pero me ha gustado muchísimo 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 y el iluminador este que deciros a mi es que este iluminador me encanta pero me encanta hasta para el diario o sea es modulable si quieres poquito poquito y si quieres rellenar ir como un foco como dice Rosy pues te pones la cara llena y ya está este colorete me gusta mucho es bastante pigmentado así que hay que ir con cuidadito pero me gusta mucho yo he mezclado los dos si os gusta más oscurito más oscurito si os gusta más clarito más clarito yo lo mezclo y listo tiene partículitas no sé si será solo la capa de arriba y bajo hay más no lo sé ya os lo iré diciendo según lo vaya probando pero que lo sepáis que tiene partículitas espero que os haya gustado si es así darle un me gusta suscribiros aquí abajo si estáis en el móvil un pelín más para abajo bajar para abajo y lo veréis darle a la campanita que hay justo al lado para que os avise cuando hay vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo chao